Lógicamente me fijo más en mi equipo que en el biches, pero sí que me fijé que a ocasiones de ocasiones no nos han creado ningunas. Peligro, peligro. O sea, de jugadas o de hacer algo, nada. Coger el balón, pegar el pelotazo y pues me ha quedado ahí. Lo que he visto, vamos. Pero bueno, me ha sacado más en mi equipo que en el biches, lógicamente.